Hoy celebramos a San Juan de Ávila. Decimos que es Juan de Ávila, pero la mayoría de su vida pasó en Andalucía, convirtiéndose en apóstol de Andalucía. Y es muy famoso como predicador, que cuando subía a Lambón, el Espíritu Santo entraba en él y predicaba con su fuego, con su poder, con su fuerza. Y se convertía mucha gente, y la gente iba desde lejos para escuchar a San Juan de Ávila cuando predicaba. Y lo que le ha hecho un apóstol así tan fuerte, era su vida entregada al Señor, y vida de penitencia, de mortificación, dormía solamente cuatro horas. Y decía que qué pena que tan tarde ha descubierto que se puede solamente dormir cuatro horas y dedicar lo demás de tiempo a la oración y a las obras de caridad. Entonces él se levantaba muy pronto, rezaba y se llenaba de Dios. Y después cuando salía a predicar, lo transmitía. Y cuando uno transmite al Espíritu de Dios verdadero, le pasa lo que cuenta el Señor en el Evangelio de hoy, que vendrá el Espíritu Defensor, que os va a llenar. Pero por esto algunos os van a meter en las cárceles, echar de sinagoga, dice, y os van a perseguir, incluso matar, van a pensar que cuando os maten dan culto a Dios. Que es una mentira tan gorda, porque uno está lleno de Dios y le matan pensando que dan culto a Dios. Y esto pasa a muchos santos. A San Juan de Ávila también le ha pasado un poquito, porque cuando transmitía a Dios esto despertaba envidias en otras personas y le perseguían, iban por él o no querían cambiar sus vidas escuchándole, se les endurecía el corazón. Y esto pasa con la gente que viven del Espíritu Santo, que muchas veces no son entendidas, porque toman las decisiones que no encajan con el mundo. Y por esto hoy rezamos y pedimos al Señor para que seamos las personas de Dios, para que estemos llenos del Espíritu Santo siempre y que no tengamos miedo a las consecuencias de esto. Porque si uno está lleno de Dios, ya tiene la vida eterna ahí. Y por esto no tiene que preocuparse por lo que pasa. Aquí vamos a llegar a una santidad alta, como fue en la vida de San Juan de Ávila y de otros santos. Entonces, que pidamos con la fuerza que el Espíritu de Dios more en nosotros.